Hola gente, hoy os traigo una reseña de un nuevo libro, este de aquí pero antes de empezar vengo a disculparme por si digo alguna barbaridad porque estoy super cansada y pese a que me estoy tomando un buen café en mi taza super cute de Frozen y igual como ando un poco así medio zombie a lo fair de Walking Dead, esos son aún más en cámara lenta que los de Walking Dead normal, igual digo alguna barbaridad bueno, chorradas aparte que he usado en la introducción os quería presentar este libro de Sarajimas perteneciente a su serie de Throne of Glass es el cuarto libro, sin contar el libro que tiene de historias cortas y se llama Queen of Shadows a ver, cuatro apuntitos básicos que os hago os recuerdo la serie Throne of Glass, era esta de aquí y bueno, es como decíamos, el cuarto libro y son 645 páginas sin agradecimientos 648 con los usos dichos bueno, es el mío, cuesta 7,99 libras y es de la editorial Bloomsbury bueno, os enseño las portadas como siempre tenemos esta dualidad de Selina Eilin ya en estos momentos, si no habéis leído los tres anteriores parad, porque os voy a hacer una spoilers si estáis al día, si habéis leído el tercero si estáis leyendo el cuarto, os podéis quedar aquí porque obviamente este es el cuarto voy a continuar a partir de los esdevenimientos que pasaron en los tres anteriores lógico bueno, aquí tenemos a nuestra protagonista con su ropa más de asesina y aquí la tenemos más, como suele ser el caso en estos libros con una ropa así con más de gala os traduzco un momento el resumen de la parte de atrás no dueños, no límites, no arrepentimientos Selina Sardotien se ha vestido nuevamente con su traje de asesina ha vuelto a Ritfall pero en esta ocasión ella ya no es esclava de nadie debe adentrarse en sus memorias más dolorosas y luchar para su supervivencia a la vez que resistiendo una desencadenada pasión que puede consumir sobradamente su corazón y se enfrentará a su anterior dueño, su anterior máster el rey de los asesinos, nuevamente para vengarse por una década de dolores bueno, ¿qué tengo que decir? la verdad es que cuando lo empezó empezaba un poquillo lento, muy descriptivo muy tal y cual y tenía un poquito de miedo porque pese a que los tres anteriores me han gustado me he encontrado muchas veces en que son un poco formulaicos Selina, Aelin, está en un momento bajo de su vida encuentra a alguien, se entrena, se supera lucha, vence, rinse, repeat este no sigue esa fórmula realmente yo tengo que reconocer que esta autora la conocí con el libro de Accord of Thorns and Roses y me pareció que tenía un nivel de narración increíble que al principio estaba un tiempo describiendo las cosas y que luego se lanzaba a deleitarte con la narración es algo que en este ha sucedido también cuando empezamos el libro ella nos empieza a narrar un poco este viaje de Aelin que vuelve a Rifthall y planea destruir a sus enemigos el rey de Adarland y descubre que el príncipe Dorian ese entrañable y querido uno de los personajes más logrados a mi gusto, príncipe Dorian lleva ahora uno de los collares negros que son usados para dominar la mente y el cuerpo del humano que los habitaba a la vez que permitir la entrada de uno de los demonios Bal bueno, la verdad a mi es que este libro me ha encantado tenemos más evolución de personajes que ya encontramos como a Edion, el primo de Aelin volvemos a ver a Rowan el fae machoto, tío buenorro y tal que vimos en el tercer libro seguimos encontrando a Kaol que en este libro se nos vuelve más toto aún perdón, pero es que era un personaje que me encantaba pero en este libro por situaciones lo he acabado detestando y conocemos a personajes nuevos como Lisandra que es una mujer increíble la verdad es un personaje que me ha encantado y la verdad es que tengo muchas ganas de seguir conociendo a este personaje en libros venideros también seguimos encontrándonos con las brujas en especial Manon y su montura su wyvern a Braxos y vamos viendo como personajes cambian de maneras de pensar como todo va evolucionando no es aquello de hoy me levanto al otro lado de la cama y antes era malo pero como me he levantado al otro lado de la cama ahora soy buena no, sino que todos los cambios que personajes pueden tener en sus maneras de pensar en sus moralidades en sus propósitos están provocados por varios esdevenimientos varios sucesos que nosotros iremos leyendo a lo largo de todas estas páginas de modo que al menos para mi tienen completo sentido perdonad estas cosas negras que habéis visto tan de cerca son las patas de mi gata que ha decidido que bueno que la vea yo pasar por aquí que tenga conciencia de que falta poco para que le tenga que dar de comer si es que aquí no hay respeto no hay respeto gato bueno como ya hemos diciendo me ha gustado muchísimo ha habido momentos en los que tengo que reconocer que el personaje de Aileen me ha cargado un poco me ha cargado un poco porque es un personaje con el que hay mucha facilidad con que todos los personajes secundarios se conviertan en una especie de universo alrededor de ella hay ocasiones en que veo claro porque es así en el caso de Rowan tenemos un libro anterior en el que bueno han ido forjando esta amistad con visos algo más y puedo entender pues que bueno que el chico esté por ahí pero por ejemplo Aedion aparece no la ha vuelto a ver desde que eran niños y se cree lo que ella dice a pies juntillas y más o menos va pasando eso que mucha gente orbita alrededor de ella en muchas ocasiones es algo merecido como el caso de Lisandra esta chica que aparece en este libro que se van conociendo se hacen amigas y va saliendo un algo entonces es una amistad que me creo pero hay muchas ocasiones especialmente en que todos los hombres se vuelven tontos cuando ella está alrededor especialmente los que son FAE los que van a ser la gente de su corte y en algunos de estos casos pues me gustaría un poquito más de algo de background de historia de por qué a medida que voy leyendo el libro esto se me va olvidando y me voy centrando en lo maravillosamente bien escrito que está en lo bien desarrollado que está el argumento y en la manera en que los personajes están creciendo delante de mis narices y me van sorprendiendo con actuaciones resultados movimientos motivaciones que son realmente increíbles y yo me quito el sombrero porque hacía mucho mucho tiempo que no había unos personajes tan bien creados y tan bien desarrollados como los de este libro quizás sean necesarios los tres anteriores para llegar a este tipo de evolución quizás si alguien se lee este cuarto libro ya vea esa evolución no lo sé el caso es que yo pues me los he leído como que en orden y tal y tengo que reconocer que a donde me está llevando con estos personajes es un sitio al que quiero ir porque quiero ir porque quiero saber qué pasa con estos personajes son personajes que me importan son personajes que tienen sus defectos que tienen sus virtudes pero que son personajes súper bien trabajados con motivaciones reales dentro del mundo que viven y me gustan me gustan muchísimo me gustan me encantan los personajes más secundarios o terciarios o como lo queráis llamar que también nos presentan esos que a lo mejor solo salen en un fragmento o que salen en un poquito más como los asesinos que viven en la casa en la mansión de el rey de los asesinos que a lo mejor aparecen en unas pocas páginas pero están súper guays también Lorcan que es un personaje que encontraremos en este libro estoy muy intrigada quiero saber más necesito saber más o sea todos son personajes sean buenos sean malos la verdad es que me encanta como esta mujer los desarrolla y como puedes sentir caguera por el malo y como puedes quererte a los buenos y como entonces todo se da la vuelta y el bueno es malo y lo compras lo compras porque lo has estado leyendo y dices me lo creo me lo creo está desarrollado de manera que me lo voy a creer la verdad es que me encanta este libro haciendo un breve resumen porque es muy denso y muy complejo nos presenta a Elin que ha vuelto a su tierra vuelve sola después de haberse entrenado con Rowan y una de las cosas que más nota al volver a Bitfall es que pierde sus poderes mágicos a los que se estaba acostumbrando a ser codependiente y aceptar esa naturaleza de fae que ella tiene y cuando llega aquí uno de sus planes es vengarse del rey de los asesinos que la convirtió en una esclava y la vendió a las minas y encima mató a la persona que ella pues hasta la fecha había amado más en su vida aparte de eso tiene los planes de matar al rey de Adderland e intentar que hacer que su reino el reino de Terrasen vuelva a ser un reino digno quiere acabar con la esclavitud y quiere acabar con un montón de cosas chungas que los malos malosos están trayendo al reino obviamente no se queda solo aquí porque aparecen una miriada de personajes que hacen que la historia siga siguiendo el patrón argumental pero que vayan añadiendo historias secundarias como la historia de Lisandra que era amiga de Selina Sardócien cuando era una asesina y que también siente ese odio por el rey de los asesinos y que también tiene una historia brutal que se nos presenta que se entrelaza con la de nuestra protagonista tenemos también esa historia del rescate de Aedion Aedion prisionero por el rey de Adarland que lo quiere colgar que lo quiere matar y lo quiere hacer en plan para que Selina Sardócien lo vea y sepa que el rey sigue dominándolo todo está este Rowan que ha decidido le prometió a Selina a Eilin es la misma persona una es Selina Sardócien antes de saber que ella era la reina de Terrasen a Eilin pues Rowan le promete a esta mujer que se va a quedar esperándola en Terrasen pero pasan unos acontecimientos un tal Lorcan un asesino super chungo que va a ir por ella va a ir a matarla y Rowan se encuentra siguiendo a Eilin y pues una nueva historia más que tenemos ahí la verdad es que me ha encantado me ha encantado realmente me encanta todas las historias de las brujas me chiflan me chiflan son unos personajes malos son unos personajes de sus circunstancias son unos personajes como son esas brujas no son personajes que leas mira las que malas o mira las que de estas no son personajes que como se en un anterior libro le dijeron a Manon os han hecho monstruos y realmente es así vemos a sus personajes que quizás quieran definirse como algo más que monstruos vemos a una nueva niña Elide que es una niña que tiene una una perdón es que estoy echando el gato que tiene un tobillo destrozado una pierna mal que aparece allí también que parece una mosquita muerta que sorpresas nos aportará la verdad es que todos estos personajes que parecen dispares que están en bandos contrarios de este tablero de ajedrez que es esta guerra todos estos personajes tienen algo que decir tienen algo que aportar y sean buenos sean malos sean menos malos o menos buenos son historias que quiero leer sí la verdad es que es un libro que me encanta si con esta reseña os consigo pasar ese entusiasmo que tengo por este libro y os da por leeros la saga yo estaré súper contenta la podéis encontrar tanto en inglés como se estaba publicando en español he visto el primer libro el trono de de cristal lo vi traducido al español ahora no recuerdo por qué editorial creo que lo comenté en la reseña del primer libro y la verdad os lo recomiendo muchísimo yo he devorado el libro he devorado el libro y ha habido momentos que dices no quiero seguir leyendo porque se me va a acabar y es genial es una cosa que no suele pasarme suelo quererme acabar los libros para poderme leer el siguiente por bueno que sea pero con este era aquello que me voy a tener que esperar hasta que escriban el siguiente y me va a dar un algo la verdad os lo recomiendo muchísimo yo en Goodreads voy a poner seguramente 5 estrellas de 5 o sea que os hacéis una idea es un libro buenísimo pienso que os va a encantar si sois amantes de las historias bien contadas de los personajes que pueden mantener el peso de esas historias y el peso de sí mismos por así decirlo las historias bien desarrolladas un estilo narrativo la verdad magistral y personajes se me ha quedado el punto del libro punto del libro y personajes super redondos super trabajados y personajes que van evolucionando y se salen de las casillas iniciales en las que están y se los encuentran en el otro lado del espectro o personajes que simplemente siguen siendo tan tapullos como el primer día que los conociste pues bueno gente espero que os haya gustado la reseña y que os animáis a leer este libro porque la verdad os lo digo muy en serio es super bueno aquí os dejo con el libro Queen of Shadows de Sarajimas muchas gracias por verme gente bye bye bye